Mier, para Marco Torres la caca Yo siempre he sido un malandro Sé que de mis barrios se pasan hablando Me miran bien pero yo vengo de abajo Tanto el atajo negra siempre es un bando Con un toque de legedro siempre he sido un malandro Sé que de mis barrios se pasan hablando Me miran bien pero yo vengo de abajo Tanto el atajo negra siempre es un bando Con un toque de legedro pa' que sigan hablando Él es de Roma, radica en Houston, anda con pura gente felona Le dicen el caca fumando hydro en la trocona Hombre de trabajo en la H controlando El caca es cajita sigue pegando Polvito le gusta de vez en cuando Está coronando, sigue jalando, sigue sumando En las plantas sigue trabajando Se cría en la nada Humilde pero le gusta la ropa clara De Psycho Bonnie vistiendo con la plebada Saque el azul, trae un toque de la morada Total que la vida es prestada Un rato estuvo encerrado Su esposa su motivación Su esposa su motivación Lisette y sus hijos siempre es su más grande adoración Siempre he puesto pa' la misión Esto es una bendición San Judas y el leguazo son los que me dan la protección Yo siempre he sido un malandro Sé que de mis barrios se pasan hablando Me miran bien pero yo vengo de abajo Ando en la tajo negra siempre sumando Con un toque de la gairo siempre sigo un malandro Sé que de mis barrios se pasan hablando Me miran bien pero yo vengo de abajo Ando en la tajo negra siempre sumando Con un toque de la gairo pa' que sigan hablando Gracias a los que me apoyan de corazón No me olvido de nadie pero ellos saben quiénes son Y aunque nunca tuve un consejo De mi padre yo tuve a mi madre Ella fue mi ejemplo Saludos pa'l padrino yo siempre me acuerdo Jaime Cuervo con mi legua sabe que nunca me duermo La familia es sagrada y esa no se toca Y el que se atreva va pa'l infierno Yo tengo un ángel esa es mi madre Esther la que mucha falta me hace Pero aquí sigo pase lo que pase Desearía que baje del cielo y que me abrace El macabélico sonando puros corridos Tumbados para Juan y Terzi Le mando un saludo a mis hermanos Y que no me falte la gairo Ni mi perro bully está vivo en pilas el pinche bairo Yo siempre soy un malandro Sé que de mis barrios se pasan hablando Me miran bien pero yo vengo de abajo Ando en la tajo negra siempre sumando Con un toque de la gairo siempre sigo un malandro Sé que de mis barrios se pasan hablando Me miran bien pero yo vengo de abajo Ando en la tajo negra siempre sumando Con un toque de la gairo pa' que sigan hablando Saludos para su compadre Alan Que está tirando tiempo Para su compadre Tavo Para el chino y para el bebo Saludos para el olor Que no se me olvide También el manchitas Y en el Gracias por ver el video